Ganadería de la Costa Limitada Protección de los pies en el trabajo Hoy veremos cómo proteger tus pies en el trabajo. Ajá, y es importante. ¡Claro! Es importante que tú y todo trabajador usen calzado resistente, apropiado y cómodo en el trabajo. Veo que tú no estás usando el calzado apropiado. Es verdad, mi hermano. Ten cuidado. Ese calzado no está diseñado para proteger tus pies. ¿Y entonces? ¿Qué te parece si pones en práctica estos consejos? Usa calzado de seguridad para protegerte de objetos que puedan perforar tu calzado contra peligros eléctricos, exposición a productos químicos, exposición a temperaturas extremas, a resbalos y cuando trabajes en el agua. No uses sandalias u otros zapatos abiertos, excepto en áreas permitidas. Y por último, evita la humedad. Esto puede causarte infecciones en los pies producidos por hongos. Recuerda, no uses calzado que no ofrezca protección en forma de problemas en los pies causados por el trabajo. Gracias por esos consejos. Eres una calidad, mi hermano. Ten en cuenta que nuestra empresa te provee de calzado apropiado en caso lo necesites. Y tú debes utilizarlos cuando es debido. Un consejo de ganadería de la Costa Limitada. Pensando siempre en tu salud y tu seguridad.